Hoy se celebran el Día del Amor, el aniversario de Guadalajara y el nacimiento de Valentín Gómez Farías, liberal y reformista mexicano del siglo XIX. Para festejar a los últimos dos, las autoridades civiles, militares, historiadores y mazones se reunieron en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Hoy Guadalajara está de fiesta en el marco de las actividades del 470 aniversario de nuestra ciudad. Honramos a quien dedicó su vida en causar a nuestra nación hacia la prosperidad. Tras el acto, el alcalde de Guadalajara dijo que uno de los retos actuales de la ciudad es la oposición de algunos vecinos al cambio de sentido en la calle Esteban Alatorre. Este 470 aniversario nos da la oportunidad de poder reagruparnos, de poder volver a trabajar unidos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!